¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Conclusión TV y en el programa Otredad tenemos invitadas. En Rosario va a haber un taller, Mujeres con Discapacidad. Se reúnen en Rosario a capacitarse en la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. En este primer bloque me acompañan Laura Alemura, es una de las capacitadoras del taller, estudiantes de comunicación social, está también Ana María Dones que es trabajadora social, impulsora de Desear con inclusión del proyecto a nivel nacional que también se lleva adelante en la provincia de Córdoba o en la ciudad de Córdoba, Salta y Buenos Aires. Este es el segundo encuentro que realizan para abordar las barreras en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Esto será a partir del día 6 y 7 de septiembre, se reunirán en Rosario para definir líneas de acción. Es una iniciativa de Desear con inclusión, proyecto de la Red de Personas con Discapacidad, REDI, en asociación con FUSA, FUSA, no con una cosa confusa, sino con FUSA, y con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por haber venido y a contarnos a que nosotros podamos conocer algunos de los temas porque hablaba con una psicóloga que es María Laura Armoa y le comentaba más o menos del taller y ella me introdujo en una palabra que es diversidad funcional, me dijo. No, no hay que hablar de discapacidad. ¡No! Venimos a la primera polémica. Por eso lo hice a propósito, como para que vamos a hablar del tema. Te cuento, lo de diversidad funcional. O sea, empecemos al revés. Cuando se redactó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el colectivo de personas con discapacidad durante casi cuatro años mantuvo un diálogo permanente en todo el mundo sobre cómo se iba a redactar esta convención. Y entre todos los temas que había, había uno que era cómo denominarse. El colectivo decidió denominarse persona con discapacidad, porque antes que nada es persona. Al mismo tiempo que la convención salía, en España aparecía el movimiento de vida independiente, que lo hacía Javier Romanach, que era un hombre en silla de ruedas, que pone el término diversidad funcional. Ese término está muy relacionado con la discapacidad motora, pero no es lo que el colectivo de la discapacidad ha nombrado. O sea, el colectivo se denomina persona con discapacidad. Nunca con diversidad. El que lo quiera utilizar, que lo utilice. Nosotros no lo vamos a pedir, pero no es lo que el colectivo quiere. Cuando decís discapacidad motora, ¿a qué hacer? Persona en silla de ruedas. Silla de ruedas o lo que decís también a veces es movilidad reducida. Bien, hay una distinción, pero no. Simplemente es una forma o un lenguaje incorporado por una convención después de arduas discusiones e intercambios, me imagino. Pero en todas las asambleas femeninas está la discusión de manera, digamos, en un mismo nivel asambleario, sin estatus, sin jerarquías. Y se hacen las discusiones de manera asamblearia, uno ha hablado en los congresos que se hacen aquí, o cuando están las marchas por ni una menos y demás, todos los acuerdos son en una discusión asamblearia, digamos, se genera quienes a lo mejor hacen las mediadoras de ese momento, pero después se discute todo en el mismo plano. Claro, por eso te digo, esto fue hecho así, fueron durante cuatro años, toda la información fue a apurar a una representación que se denomina caucus, dentro del ámbito de Naciones Unidas, que ahí se terminó de redactar la convención y que salió a la luz en el año 2006. Argentina la ratifica en el 2008, pero en el 2014 le da el rango constitucional. Pero la terminología fue clara, persona con discapacidad, eso salió del propio colectivo. Mirá que hubo discusiones porque acá se juntaban diferentes culturas, diferentes modos de pensar, pero la terminología quedó clavada en ese término. Claro, han puesto el persona. Exactamente, porque la discapacidad es una condición. Claro. Estás hablando de, digamos, lo que define, digamos, desde el modelo social, del que habla la convención, define que la discapacidad no es mi diagnóstico. Más allá de que yo tenga un diagnóstico, en mi caso no ver, mi discapacidad se relaciona con el hecho de que, bueno, yo quiero, no sé, estudiar, no sé, por ejemplo, para ser operadora radial y que me pongan una consola digital sin permitirme, no sé, por ejemplo, marcarla para poder utilizarla. Conozco muy buenos operadores de personas ciegas y muchas veces, por ejemplo, en los lugares de estudios le dicen, no, vos no podés estudiar acá y le cierran la puerta. O, no sé, un puesto de trabajo que no tenga un lector de pantalla, por ejemplo. No solamente se limita al tema del braille, el hecho de que nos excluyan como personas con discapacidad visual. Y la discapacidad está ahí entre la relación de que yo no veo y la barrera que existe en la sociedad para que yo haga una determinada acción o que yo me integre a una determinada acción. Fíjate que si yo en vez de haber venido con una persona ciega, hubiera venido con una persona en silla de ruedas, acá no entro. Sí, pero ofrecimos llevar una cámara nosotros. No, estamos diciendo en relación al espacio, o sea, aquí es la barrera. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? O sea, la barrera. En la medida que la barrera desaparece, la discapacidad se diluye. Por eso se abre el modelo social. Claro. ¿No es cierto? En la medida que las barreras están, la discapacidad aparece mucho más fuerte. Claro. Yo me anoté algunas cosas. El derecho a vivir la sexualidad y qué tabúes y prejuicios aparecen en ello. Algunas de las dos que me lo respondan. Bueno, los tabúes, por ejemplo, el tema de estar, digamos, como las dos dimensiones, que nos lo encontramos mucho, las personas con discapacidad y en especial, bueno, las mujeres. Este tema de que por nuestra discapacidad nos infantilizan, dicen, ay, bueno, es un angelito, es un ser de luz, van a ser niñas eternas. O del otro lado, muchas veces se piensa que, bueno, que hay una promiscuidad, una sexualidad descontrolada y que eso hay que ponerle un coto, porque si no, ella no sabe cómo vivir su sexualidad. Entonces está, por un lado, el hecho de subestimarte como un ser sexuado, y por el otro lado, digamos, como la alarma de que vos ejerzas esa sexualidad. Digamos, el hecho de, por ejemplo, no sé, ir a una consulta y que, no sé, porque yo me sentía más cómoda, fui con mi mamá y que él o la profesional se dirija a ella y no a mí, a mi apoyo y no a mí. El hecho de que también pretendan decidir muchas veces desde las familias y desde los profesionales médicos el método anticonceptivo que sea mejor para la mujer con discapacidad, muchas veces optando por cuestiones de larga duración o, inclusive, sugiriendo esterilizaciones. Digamos, muchas veces se han dado casos de esterilizaciones compulsivas donde la mujer con discapacidad no se enteraba hasta que por ahí le hacían otro estudio y se enteraba que le habían ligado las trompas o que le habían sacado el útero cuando le decían, no sé, que le iban a operar de otra cosa, ni siquiera respetando el hecho de que todas las personas merecemos que se nos dé un consentimiento y que podamos informarnos de las prácticas médicas que van a realizarnos en nuestros cuerpos y, lamentablemente, digamos, el tema de la autonomía de las mujeres con discapacidad se ve seriamente afectado por el hecho de la sobreproducción. Muchas veces pasa a las mujeres sin discapacidad que por ahí quieren ligarse las trompas porque dijeron, bueno, yo no quiero tener hijos o no quiero tener hijos y a veces a las mujeres con discapacidad se nos da esto en inversa y especialmente, bueno, mucho más con el tema de si tenés discapacidad intelectual porque en lugar de darle los apoyos a esa mujer para que decida cómo ejercer su sexualidad, se prefiere censurarla, decidir por ella, intervenir en su cuerpo porque supuestamente le va a hacer bien, porque supuestamente la va a proteger de abusos y en realidad estás encubriendo esos abusos porque estás dejándolos fuera de prueba. Una de las cosas que nosotros vimos en los talleres de Buenos Aires, por ejemplo, el caso de una joven con discapacidad intelectual, que ella decía que ella se cuidaba con una inyección de buscapina todos los meses. Y nosotros le decíamos, pero perdóname, eso es un antiespasmódico, eso es para los dolores. Y claro, porque ella en un momento dado tuvo dolores, fue y no le contestaron ni le dijeron para qué era. Entonces ella ahora, nosotros pasaron seis meses, cuando volvimos ahora ya tiene puesto el parche. O sea, hay una gran ignorancia porque hay una falta de información muy importante, no solo de la familia, sino del propio sistema médico. Yo iba a preguntar, ¿cómo juega la familia en esto? Porque una persona con discapacidad puede tener menos acceso a determinadas informaciones. Entonces, depende, como dijo ella, del nivel de discapacidad intelectual o no, pero en el caso de ella, que tiene un problema que no ve, como persona ciega, no vidente, que también hay que decir, ¿ciega o no vidente? Persona ciega. Sí, para mí también hay persona ciega. No vidente, no vidente, no vidente. Porque los videntes son magos. Los videntes son magos. Y no vidente, es como hablar, viste, decir, o sea, que yo no soy una no hombre, o que vos sos una no mujer. Claro. Digamos, definir, como te enseñan a veces en la carrera, que te dicen, bueno, vos no decís, no llovió, decís, hubo dos meses de sequía. Claro. Decís, dos meses no llovió. Claro, bien ahí. Es que a veces la terminología pareciera que hay un temor a la ofensa, que no es real. Claro. O sea, nosotros le decimos... O lo mismo que hay capacidades diferentes, o sea, todo por no mencionar, porque parece que te van a ofender por decir que sos una persona ciega. O necesidades especiales. También. Especiales son las pizzas. Sí, sí. Pero, ¿durante cuánto tiempo nos tuvieron de esa manera? Muchos años. Y ojo que con una persona con discapacidad sufrió o sufre las consecuencias de una sociedad ignorante, porque está Sebastián Moreno con nuestro camarógrafo y yo, nos podemos sorprender de un montón de cosas que ustedes digan, pero tampoco nos han preparado a nosotros para eso. Sí, pero también, discúlpame que te interrumpa, también hay desde el propio medio un no interés en aprender. Te digo, nosotros desde Redi tenemos dentro de nuestro grupo una periodista ciega, que es periodista de Canal 7, y que ella hizo un decálogo para comunicadores, donde explica cómo se debe denominar a cada una de las personas y demás. Y vos seguís escuchando en la televisión, en 99% de los programas, personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, y decís, pero será de Dios que no entendieron. Entonces, el problema está en que tampoco les interesa aprender. Sí. Y en esos y en otros tantos temas que se repiten cotidianamente en la televisión. Ni pensar en la utilización de los términos de discapacidad como insulto. Claro. ¿No es cierto? El gobierno es autista. Sí, sí. Bueno, hace poco son ciegos y sordos. Sí, sí. En el lenguaje de comunicar una información, utilizan esa... Claro, utilizándolo como elemento peyorativo. Claro. El gobierno no es autista. Sí, o la economía en negro, la economía en blanco. Ahí también hay una discriminación, ¿no? Exacto. También, ahí también está. No, parece el lunes negro, dijeron la semana pasada, ¿no? Claro, sí, como que el negro fuera una cosa rica. Claro, exacto. Esa división... De derecha y siniestra, ¿no? Sí, también. Bueno, voy a preguntarte sobre los tabúes y los prejuicios. Y... ¿Qué pasa con el acceso a los servicios de salud? Porque vos mencionaste las trabas, las barreras que puede haber, ¿no? Pero, por ejemplo, si en el tema de los servicios de salud reproductiva, también ahí, como ustedes tienen una... Pueden acceder a ese tipo de servicios, hay barreras para acceder a los mismos, o decidir no ser madre o ser madre. Y, bueno, eso, digamos, o sea, sí, existe el tema de lo que es las trabas, digamos, o sea, mismo propio de la accesibilidad. Vamos a pensar, bueno, por el tema de la accesibilidad y delicia. Por empezar, no habiendo una ramba, no habiendo ascensores, una persona usoria de silla de ruedas, o con movilidad reducida, con cualquier discapacidad motriz, se queda fuera de ese hospital. O, por ejemplo, también con el tema de las camillas rebatibles, para que se puedan regular y que esa persona no la agarren tal como Tupac Amaru y que la suban casi descoyunturándola para poder hacerse algún estudio. O, mismo, también los mamógrafos que están altos, que una persona también, usuaria de silla de ruedas, una persona de baja talla, no pueden acceder a ahí un montón de cosas. Bueno, hasta ir a lo comunicacional, lo que te comentaba del consentimiento informado, no tenerlo en formato accesible, ya sea audio, ya sea braille, para una persona ciega o con baja visión, que sea en macrotipo, en letras grandes, o tenerlo en lenguaje sencillo, que los profesionales de la salud utilicen lenguaje sencillo para que una persona con discapacidad intelectual pueda entender qué es lo que va a hacer ese médico. A veces también pasa que, una vez también hablábamos con Ana de esto, y los sacás de su zona de confort, porque el médico dice, ay, no, porque te tengo que hacer, no sé, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y es como que tuvieran un libreto armado, y si vos empezás a preguntar y repreguntar, digamos, se impacientan porque no saben qué hacer, pero a la vez es tan fácil como explicarte lo que te estoy preguntando. En qué consiste esta operación que querés hacer, digamos, si la sabés hacer también la tenés que saber explicar, y la tenés que saber explicar de varias maneras y tener la paciencia de que todas las personas con discapacidad no tenemos los mismos tiempos como todas las personas no tienen los mismos tiempos, las personas mayores tampoco tienen los mismos tiempos que una persona joven, tampoco. Entonces, las barreras están, digamos, en todas partes. De hecho, desde Red hicimos una plataforma de derechos sexuales que se llama Discapacidad y Derechos Sexuales, punto.org, punto.ar, donde tenemos un recursero que lo vamos nutriendo con unas encuestas donde preguntamos a mujeres de todo el país, porque, bueno, es una plataforma que no es solamente para mujeres con discapacidad, sino para todas, pero tiene perspectiva de discapacidad, donde preguntamos si conocen centros de salud que tengan accesibilidad en diferentes áreas. Entonces, vamos recabando información de, bueno, quién tiene una camilla regulable, dónde hay profesionales que, digamos, que se ajusten a esto del trato con la persona con discapacidad. Fíjate que la ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales y dos solos tienen camillas rebatibles. De 33. De 33, solo dos. Sí. Ínfimo, mínimo porcentaje. Y te tenés que recorrer toda la ciudad para ir a encontrarlo y conseguir el turno. Claro. Esa es otra historia, ¿no? Aquí se necesita, ¿hay falta legislación? ¿O la legislación está y el Estado o los privados no lo cumplen? No, no es un tema de legislación, es un tema de política pública. ¿No es cierto? O sea, falta capacitación. No necesita una legislación especial. No, 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 falta capacitación. O sea, que desde el ahora Secretaría de Salud hacia abajo se marquen líneas de capacitación a profesionales de la salud en materia de discapacidad. Entonces, si vos tenés eso llevado a todo el país, no te vas a encontrar con los problemas que normalmente te encontrás, no solo en el caso de mujeres. Entonces, o sea, yo tengo un hijo con discapacidad intelectual y mi hijo es epiléptico. Y tuve que convencer al neurólogo de que él iba solo, un hombre grande ya, trabaja, que iba solo. Porque, ¿sabes cuál era el problema? Que me preguntaba a mí. Y me decía, ¿y tiene dolores de cabeza? Pero me estaba mirando a mí y yo le decía a él. La cabeza es de él, ¿no? Claro, sí, es de su cuerpo. Digo, ¿qué sé yo cómo le duele? Claro. Y si le duele. Entonces, ese tipo de cuestiones que tanto le molesta, si no aparece un sistema donde la política pública aclare y te lo lleve de arriba hacia abajo, es muy difícil. Lo mismo pasa con los juzgados. Lo mismo pasa con la justicia. En la justicia, el sistema, los jueces desconocen la temática de la discapacidad. Entonces, cometen errores aberrantes como quitarle hijos a madres por el solo hecho de tener discapacidad. A una persona que no podría estar a la altura de poder cuidarlo. Ese sería el argumento. Claro. Entonces, uno escucha y ve, por ejemplo, hubo un caso hace muy poco tiempo en Tierra del Fuego que nosotros accionamos inmediatamente, donde una mamá que ya tenía otro hijo, entre las cuestiones que se planteaban, es que no tenía quien la cuidaba y había estado muchas horas en el hospital sola con el bebé. ¿Perdón? ¿Y cómo estamos todas las madres? ¿No estamos solos con nuestros hijos? ¿Qué le va a hacer? ¿No es cierto? Por supuesto, si vos considerás que es peligroso, bueno, lo que tenés que hacer es ponerle los apoyos necesarios, que la convención así lo nombra. Bueno, el tema de no dejar maternar a una mujer por el solo hecho de tener discapacidad, es un tema bastante frecuente dentro de la justicia argentina. En donde nosotros hemos tenido ya varios casos donde hemos trabajado y hemos logrado cambios, pero que nos cuestan muchísimo. Muchísimas, porque hay muy pocas. En la apertura poníamos a quien tiene lenguaje de señas y presentaba lo que va a ser el taller del día viernes y sábado, ¿no? Del que vamos a hablar en el segundo bloque con las otras dos invitadas que nos están esperando en la sala. Y pensaba que si alguien va a un sanatorio o a un hospital y puede ir sola, no tutelada, como parece que siempre tiene que ir, porque una persona sordomuda puede ir tranquilamente sola al médico. Y se encuentra con la barrera de que el médico no comprende lo que ella necesita decirle. Tendría que haber en los sanatorios y hospitales y en los lugares públicos, usted dijo la justicia, en tribunales, además, alguien que pueda brindar ese intérprete. Que tendría que estar, pero por el otro lado, yo he escuchado a un profesional de la salud decir, sin ningún tipo de problemas, decir, ah, yo vi a una joven ciega caminando por los pasillos del hospital sin la necesidad, sin compañía, pobre, se tenía que arreglar sola. Perdón. Las otras 23 horas y 50 minutos también se arreglan sola. Si hubiese necesitado ayuda, lo hubiera pedido, además. Claro, también. Entonces digo, todo ese desconocimiento en materia de discapacidad solamente se soluciona si se capacita. Por eso que, bueno, nuestras compañeras le van a decir cómo funciona el desear, que no solo es hacia las personas con discapacidad, sino también hacia los profesionales de la salud. Sí, buena la sigla que tiene, que es desear. Está puesto, justo coincide con el lenguaje, pero está pensado. Exacto. Claro, es desear un sujeto, una persona deseante que tiene la posibilidad, o que la privan de sus posibilidades poniendo barreras por las propias barreras que tiene en la represión uno mismo, ¿no? Porque por ahí uno, en lugar de ofrecerle el brazo a una persona ciega, ¿qué hace? Trata de llevarla del brazo. Y en realidad uno aprendió con el tiempo que tiene que acercarse y preguntarle si realmente necesita compañía para cruzar la calle o no. ¿Sabes las veces que las han cruzado de prepo? Claro, que te agarran del brazo y te empujan, yo lo he visto también y he llamado la atención sobre eso, ¿no? Yo tengo una compañera de carrera, Marité. Ah, sí, me lo conozco. Claro. En mi carrera como estudiante había dos compañeras, la otra no la vi más, y no me acuerdo su nombre, pero Marité seguimos teniendo, compartiendo encuentros y demás, y recuerdo compartir con Marité, estudio, y nosotros leíamos y ella escribía porque los libros no estaban de la carrera en braille, y ella hacía todos sus apuntes, y tener una vida... Siempre, si ustedes están acá es porque Marité fue la que hizo el contacto, ya hace tiempo que veníamos con eso, y yo siempre me ofrecía comunicarlo, porque nosotros los comunicadores también ignoramos muchas cosas, y tampoco conocemos de todos los movimientos y de las agrupaciones que hay para poder difundir esto. Tal vez algunos un poco más preparados, también uno se prepara como para no cometer esos errores, y como dije al principio, tenemos que deconstruirnos en un montón de cosas, pero depende de los medios de comunicación, y depende de la escuela, de la educación, de los espacios donde hay servicios, donde esas barreras tienen que caerse, tenemos, todos tenemos derechos iguales, algunos con... Y sobre todo, ¿sabes qué? La posición de la política pública en materia de discapacidad. Hoy, la discapacidad está siendo bastardeada por un gobierno... Es el marketing de la inclusión que nada hace. Que ha tomado a la discapacidad como vagos, como truchos... Y ha quitado los subsidios, y ha quitado las pensiones, ha hecho todo. Todo un derecho que además es un derecho parche porque no cumplen con otros derechos como, por ejemplo, el cupo laboral. Claro, también. Porque, a ver, un gobierno que se precie de tal, tiene que quitar pensiones para dar puestos de trabajo. La pensión no debería existir si vos tenés un puesto de trabajo. No, claro, exacto. Esa es una realidad. Sí, la pensión puede ser un primer momento, un tiempo, hasta que se generen las condiciones. Si hay un puesto de trabajo, la pensión desaparece. Claro, hay personas que lamentablemente dependen de eso, y que no solamente... Aparte no es que ganan millones, así tipo, no tenemos un informe de ciertas informaciones. No ganan millones, no te enriqueces con una pensión. Y además, también dependen un montón de prestaciones. Claro. Dependen un montón de prestaciones. Gente que tiene, por ello, las maestras integradoras, que tiene un transporte para sus hijos, para hacer las terapias. Hay un montón de cosas que dependen de eso. Incluso PAMI ha quitado los acompañantes terapéuticos, la psicoterapia a domicilio. Es tremendo. Es tremendo. Con la provincialización de todos esos servicios, peor. Es peor la situación de la gente con eso. Bueno, ustedes están de visita en Rosario. Sí. Porque no son de aquí. ¿Vos sos de...? Yo soy de Escobar. Escobar. Estoy ahí nomás. Está a la mitad ella. Estoy a la mitad. ¿Y vos sos de Capital? Yo soy de Capital. De Capital. Bueno, le agradezco que me hayan venido. Podríamos seguir charlando, pero hay otras dos chicas que están esperando para charlar un poco más en profundidad de lo que va a ser el taller. ¿Dónde se realiza el taller? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio físico? ¿En el Fontana Rosa? En el Fontana Rosa, sí. En el Centro Cultural Fontana Rosa, que está San Luis y San Martín. Es un lugar histórico que tiene la ciudad de Rosario. Es muy lindo. Donde originalmente había un mercado de... Hace muchos años. Yo creo que no lo conocí. Cuando yo era chico estaba en un mercado de... Creo que era un mercado de concentración de frutos, que ahora está sobre el 27 de febrero. Puedo cometer un error histórico con lo que acabo de decir y trato de hacer la salvedad por las dudas, pero ahí estaba cuando Rosario no era la ciudad tan grande que es ahora. Pero van a disfrutar mucho de una ciudad amable, con todas las dificultades que puede tener una gran ciudad y las dificultades de los últimos años en términos económicos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Retomamos en el segundo bloque. Están Sofía Miñeri, que es abogada. ¿De dónde sos? Buenas tardes. ¿Cómo te vas? Buenas tardes. ¿Sos de...? Trabajo en Redi, que tiene la sede en Buenos Aires. Pero está bien, ¿pero de qué lugar, de qué ciudad? Yo soy originaria de Tres Arroyos, del sur de la provincia de Buenos Aires. Yo vivo hace un tiempo en Buenos Aires. Viví hace un tiempo en Buenos Aires. En la ciudad autónoma también. Exacto. Una ciudad con mucho movimiento esa. Sí. Para lo bueno y para lo malo. Para la diversidad. Para todo. Bueno, y María Belén Misani, que es psicóloga, pero además también trabaja en empleados de comercio. Así es. ¿Cómo te vas? Trabajo muy bien. Trabajo en el área de inclusión con jóvenes con discapacidad psicosocial, intelectual, motriz y sensorial en un taller de arte donde, bueno, ellos adquieren herramientas para un poco fomentar y hacer, nada, surgir su subjetividad, su deseo, unas cuestiones ahí. ¿Qué es discapacidad social? ¿Cuándo dijiste discapacidad social? Psicosocial. Psicosocial. Todos los usuarios de salud mental. Digamos, las personas que tienen una discapacidad subjetiva, hay padecimiento subjetivo. Bueno, pero para que lo comprendan, digamos, del evidente, porque por ahí nosotros hablamos con alguna dificultad o hacemos más difícil. Claro. Sí. ¿De inserción? Claro. Digamos, como alguna dificultad en los vínculos sociales o para socializar y ese tipo de cuestiones. Porque no me gustan los diagnósticos tampoco. Lo que pasa que, bueno, para poder... No, no, pero como para hacer una descripción a grandes rasgos. Como para poder ponerlo dentro de un contexto de qué se trata. Bueno, hablamos con las chicas antes mucho de temas relacionados de lo que van a tratar en este taller, ¿no? Bueno, ¿cómo surge? Porque este es el segundo taller que se realiza. El primero fue en... En marzo de este año. En marzo de este año. O sea, revista realizando o va a realizar en el transcurso de un año y medio doce talleres. Que son talleres para mujeres con discapacidad para construir conocimientos junto con ellas en relación a, bueno, cuáles son sus derechos sexuales seroproductivos. Que en realidad son los mismos derechos que el resto de las mujeres. Pero ese también es un punto, ¿no? Construir la idea de que todas las personas tenemos derechos sexuales seroproductivos incluidas las mujeres con discapacidad. En los talleres también conversamos y construimos conocimientos con las mujeres con discapacidad sobre cuáles son las violaciones más frecuentes a estos derechos. Y lo principal es esos dos focos ya estuvieron presentes en los talleres que se hicieron en la primera parte del año. Uno en la Ciudad de Buenos Aires, uno en Rosario, uno en Córdoba y uno en Salta. Ahora volvemos a recorrer el país. Ya hicimos uno en Ciudad de Buenos Aires hace dos semanas. Este es el segundo en Rosario. Y en este taller, bueno, con los conocimientos que construimos en el primer taller, la idea es pasar a la acción y demandar el cumplimiento de estos derechos y construir diferentes herramientas para demandar el cumplimiento de estos derechos y también para visibilizarlos en la sociedad en general. Que la sociedad conozca cuáles son los derechos sexuales seroproductivos de las mujeres con discapacidad y avance en su cumplimiento. Cuando hablo de sociedad, hablo de profesionales de la salud, las familias, las escuelas y la clase dirigente en general que es la responsable del desarrollo de políticas públicas, de legislación y demás. Las mujeres con discapacidad son las protagonistas de los talleres. Ellas van a construir estas herramientas. Y la idea es fortalecer también este trabajo el año que viene con un tercer taller en Rosario y también un tercer taller en las otras dos, tres jurisdicciones que mencioné. Entonces, de esta manera cubrimos gran parte del país y el plan también es llevar estos talleres también al sur de la Argentina. Sí, y el litoral y el noroeste. Exacto, porque en el caso de Rosario hacemos base en Rosario, pero este taller está habido harto a mujeres con discapacidad de Entre Ríos, de Santa Fe, de Corrientes y de Misiones. Entonces, si bien hacemos foco en algunas ciudades, la idea es convocar a mujeres con discapacidad de diferentes provincias. Quienes concurren al taller pueden hacer también un trabajo, replicarlo en su zona, ¿está pensado como para hacer un crecimiento, un mayor desarrollo? Exactamente. La idea es que las mujeres que participen de los talleres sean replicadoras, sean agentes de cambio de alguna manera, tanto en sus ciudades, en sus espacios, como también que de alguna manera participen de diferentes actividades para reclamar el cambio de las políticas públicas, reclamar el cambio de la legislación más a nivel nacional. Y trayendo también las perspectivas federales de las provincias, que si bien muchos de los cambios ocurren en Buenos Aires, es importante impulsarlo desde todo el país. También porque muchas de las realidades, digamos, se continúan en diferentes partes del país, pero las provincias o las diferentes regiones tienen particularidades propias. Es importante que las políticas públicas tengan en cuenta esas particularidades. Sofía Miñeri, que es abogada, decías, las mujeres todas tenemos el mismo derecho, sin embargo, que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad encuentran barreras. Esas barreras, hablaste de legislación, hablaste de las personas y demás, de las instituciones. ¿Cómo se destraba esto? Porque antes hablábamos con las chicas en el bloque anterior que todos, en algún punto, las personas con discapacidad atraviesan un montón de dificultades, pero del otro lado también hay una comunidad que tampoco fue enseñada ni en la escuela. A lo mejor se jugaba más la cuestión del respeto o en recuerdo uno que tiene ya unos cuantos años más, nuestra infancia, había en nuestros padres cierta formación como para que no se hiciese bullying, la palabra no se usaba, pero que no se los molestara y que se integraran. Había una idea de integración. Eso con el devenir de la aldea global, del neoliberalismo y demás, esas cosas son cada vez más frecuentes o se ven más. A lo mejor estoy confundido con la apreciación, pero algo pasa. ¿Y cómo se sale de eso? Creo que, digamos, que la clave, y por eso me parece que también es importante que Belén nos dé su percepción al respecto, yo creo que la clave es poner a las personas con discapacidad en el centro de todo lo que hagamos como sociedad, consultar a las propias personas con discapacidad y sobre todo también lo principal es difundir información. La difusión. Hoy en día, con el peso que están teniendo las redes sociales, por ejemplo, son un gran medio de difusión que nos ofician de portavoces o de disparadores para poder trabajar y promover todo lo que es información respecto de concientizar, campañas de concientización. Hay gente que llama talleres de sensibilización. A mí sensibilización me suena como algo medio romántico. No es la idea, digamos, que concientizar, y esto con poder derribar estos mitos lo que se llama mitología de la discapacidad en muchos casos. Bueno, estos mitos por estas barreras actitudinales más allá de las barreras físicas no sé si estuvieron hablando pero distintos tipos de barreras con las que nos encontramos y es charlarlo y es como dice Sophie un poco nosotras somos nosotros las personas con discapacidad con nosotros mismos o sea, que se tiene que hablar que somos nosotros los que tenemos que poder promover y difundir esa información pero bueno, para eso y ser protagonistas de todo esto y para eso nos la tenemos que creer también un poco. Sí, se me ocurría preguntarte sí, porque me imagino que hay una cierta cantidad de personas con discapacidad motorizando esto y demás pero me imagino que hay otras que no, que no se animan, que tienen que romper esas propias barreras, ¿no? Sí, sí y tiene que ver mucho con el contexto histórico con el contexto también en el que uno nace hoy hablamos con ella un poco de esto que cómo crecemos cómo en qué medio nos movemos y cómo de alguna manera la familia cómo es apoyo, sostén, cómo es habilitante a estas cosas para poder justamente uno después ser el que se mueva y es protagonista de estas acciones. Entre la sobreprotección de la familia y la habilitación que la familia puede hacer. no colaboran y no colaboran el medio educativo digamos que también a veces ayuda nosotros crecimos por ahí yo que yo tengo 40 años crecí en un medio donde había que integrarse vos tenías que hacerlo todo tenías que ser la mejor para poder integrarte a hoy en día se habla de inclusión donde bueno el Estado tiene que garantizar también un poco el Estado y los distintos sistemas el ingreso de esa persona a los espacios de la persona con discapacidad la participación plena y efectiva pero qué pasa cuando justamente lo que se complica es esa participación porque aparecen estos obstáculos que bueno nos dificultan algunas cuestiones entonces bueno somos nosotros los que tenemos que hablar de cosas también concretas como por ejemplo si hablamos de autonomía digamos hay cosas que están dadas pero también hay cosas que se pueden cambiar y si bien el acompañamiento de las familias puede variar también como sociedad podemos generar espacios para la autonomía por ejemplo si tenemos transportes públicos accesibles es más fácil que una mujer con discapacidad pueda llegar a un hospital a solicitar información sobre métodos anticonceptivos que puede ir sola por ejemplo y no con alguien que tenga que acompañarla exactamente como a sus controles que puede ir sola que pueda estar la información en formatos accesibles eso es muy importante que pueda estar no sé que puedan estar los baños adaptados como corresponde yo tenía una información ahí que no todos los centros de salud tienen baños adaptados tienen camillas ginecológicas para personas con discapacidad motriz o con movilidad reducida no hay intérpretes de lengua de señas en los centros de salud entonces una mujer sorda para pedir métodos anticonceptivos por ahí tiene que ir con familiares que hablan que interpretan lenguaje de señas y entonces es difícil para una mujer con discapacidad o una joven con discapacidad imaginemos y de pedir métodos anticonceptivos con la mamá que le haga de intérprete de lengua de señas tiene que poner a la mamá en información de algo que puede es íntimo que quiere mantener en su intimidad cualquier joven sin discapacidad puede ir solo claro pero digamos en este caso tiene una barrera si entrar a una farmacia y quiere pedirlo ya ni tener claro es parte de su intimidad y no ponernos sensibles como dijimos al principio no es una cuestión de sensibilidad es una cuestión de sensibilidad social y derribarte a Google cuando vas a comprar algo a la farmacia no le digas no mejor venir con tu mamá porque como te voy a vender un método anticonceptivo si o vas al médico y te dicen pero vos venís solita no no o sea a ver vengo sola vengo sola soy una persona mayor de edad hablemos tenés que hablar conmigo te guste o no tenés que hablar conmigo por eso digo que la sociedad no estamos preparados para algunas cosas que la deconstrucción ya de género y esto ya de desafiar claro cuando hablaba con Eva Amorín un poco la que coordinó que pudiéramos hacer el programa ella siempre hablaba de mujeres personas mujeres con discapacidad entonces yo le pregunté por qué solo mujeres ella me dijo que en este caso este taller es de mujeres pero imagino que los hombres deben pasar cosas similares cuando están atraviesan con cuestiones de discapacidad también si vos sabés que nosotros hicimos un encuentro regional yo estoy en una ONG de personas con discapacidad visual también que bueno vendemos productos para personas ciegas y con baja visión y además hacemos talleres hicimos un encuentro regional de mujeres con discapacidad visual y las mujeres nos preguntaban y los hombres por qué no los hombres por qué no hacer un encuentro de hombres los hombres con discapacidad que quedan solos bueno también bueno hay que hacer un recorte en algún punto entonces ese recorte conlleva bien de psicóloga lo de recorte bueno o de economía ojo con los recortes económicos también de presupuesto de presupuesto y ahora también hay particularidades por ejemplo que tienen que ver con la maternidad así como las mujeres sin discapacidad al mandato es que tienen que ser madres y entonces hay barreras para el acceso a métodos anticonceptivos hay barreras para el acceso a la interrupción del embarazo cuando la ley lo permite en los supuestos que actualmente la legislación argentina lo permite en el caso de las mujeres con discapacidad el mandato es que no tienen que ser madres que no tienen que ser madres porque no podrían cuidar a sus hijos no podrían cuidar a sus hijos exactamente entonces ahí aparecen cuestiones particulares de violencia obstétrica en el momento del parto en el momento del embarazo incluso y también con una privación de ejercer los derechos de la maternidad con en muchos casos en la red y hay casos al respecto que incluso han llegado hasta la Corte Suprema de mujeres con discapacidad que han sido separadas de sus hijos en el propio hospital donde dieron la luz por motivos de discapacidad porque dicen como vos tenés una discapacidad tu hijo está en peligro entonces es mejor que tu hijo digamos eso hace que el Estado arbitre diferentes mecánicas ¿desde el derecho se puede hacer? ¿eso está legislado así? porque ahí hay sabemos que nuestro derecho tiene cierto tutelaje en su origen pero esas cosas fueron modificándose la sociedad fue transformándose también y hay de hecho un gran movimiento de mujeres respecto en defensa de que se respeten sus derechos ¿no? y ahí me parece que no está funcionando en esa decisión de la justicia ese movimiento debería digamos y esto como una crítica constructiva como parte de ese movimiento debería tener una perspectiva más interseccional e incluir a las mujeres con discapacidad ¿esto no ocurre? ¿o ocurre a medias? no sé cuál es tu percepción mi percepción es que ocurre bastante a medias de hecho casos muchos casos de mujeres que son separadas de sus hijos o las familias toman esa decisión o un juez y el opuesto es que son esterilizadas eso también las mujeres que están institucionalizadas y que son esterilizadas sin consulta digamos en una esterilización forzada y bueno también es como dos extremos de una misma no hay derecho a elegir ser madre o no serlo el derecho está en la convención sobre el derecho de la persona con discapacidad pero en la práctica no funciona así y hay poca se habla muy poco de eso en el movimiento feminista el movimiento feminista es muy fuerte y está muy bien que lo sea y está muy bien que hay grandes temas que tratan pero hay desde mi percepción al menos una poca presencia muy poca presencia de las mujeres con discapacidad y de sus demás como para algo de lo que hablamos con ustedes algo y profundizamos con las chicas también ¿cómo va a ser la mecánica del taller? hay muchas invitadas tienen idea de la participación es amplia grande más o menos van a participar hasta el momento hemos capacitado en total en todo el país a 62 mujeres con discapacidad en este taller van a participar 20 mujeres con discapacidad que es el número que estábamos esperando que son de Dijiste de Entre Ríos y de Santa Fe no hemos tenido inscriptas de corrientes y de emisiones no viene en parte en parte un poco la distancia y en parte un poco que todavía estos temas han llegado lamentablemente hay un tabú hay un tabú y barreras para acceder y demás lo religioso también juega también sobre todo lo vimos mucho en la zona del Noah con ideas propias de la Edad Media como mujeres estamos hablando de Jujuy Salta, Catamarca mujeres que les han dicho que pecado habrán cometido tus padres para que vos hayas nacido con discapacidad eso es un modelo de discapacidad de la Edad Media la discapacidad como castigo de los dioses es un modelo eso se pensaba en la Edad Media si una familia tenía un hijo con discapacidad bueno algo habrán hecho en muchos casos cuerpos medicalizados cuerpos que no son sexuados son asexuados hay una infantilización de esas mujeres y bueno eso también influye entonces lo religioso y lo contextual digamos es una una persona una mujer con discapacidad yo tomo la palabra persona porque me aclaraba no me acuerdo el nombre de la señora que estaba Ana sobre eso que se decide por convención que es persona con discapacidad y digo hay acá alguien que se apropia de la persona con discapacidad y decide sobre su propio cuerpo en todo sentido salís no salís vas al médico no vas al médico si vas a salir te acompaño porque como dijo es un cuerpo angelado alguien que un ángel digamos es la frase esta que se dice siempre es como hablar del sexo de los ángeles y acá pasaría más o menos lo mismo y la realidad es que hay una discapacidad que no le impide absolutamente nada habrá discapacidades graves que ya o muy como se dice más severas en ese caso pero cada uno desde su lugar tiene el derecho a poder acceder y no y no debe haber barreras que se lo impidan más allá de que nosotros facilitamos tenemos muchas herramientas para que las mujeres puedan venir sí digamos nos cuesta llegar en algunas provincias es muy difícil llegar con estos temas hay mucho tabú está el tabú de que hablamos solamente de aborto o estamos solamente con esta María Verde y las participantes o sea estos talleres son las mujeres con discapacidad son las protagonistas se habla de los temas que ellas proponen y en algunas jurisdicciones hablamos sobre interrupción legal del embarazo en otras jurisdicciones no es una bajada de líneas sobre el aborto de ninguna manera se generaron debates posiciones a favor posiciones en contra porque el punto es ese es construir conocimientos es debatir y es pasar a la acción desde los consensos que existan pero está mucho el tabú sobre todo desde el año pasado con el debate del proyecto de ley de interrupción monetaria del embarazo que se generó creo que se profundizó aún más todos los mitos y los tabús que hay en relación a estos temas y que hablar de derechos sexuales el punto es que hablar de derechos sexuales y reproductivos no es solo hablar de interrupción legal del embarazo la interrupción legal del embarazo es un derecho y es importante pero no es el todo hay muchos otros matices que también es importante bueno acá la ESI también habría que pensarla exactamente como transversal sí, claro que también incluya la perspectiva de discapacidad en eso se ha trabajado y que llegue la ESI a las escuelas especiales también las personas con discapacidad tienen derecho a aprender en escuelas comunes pero bueno hasta que ese derecho se concrete existen las escuelas especiales y tiene que llegar la ESI a las escuelas especiales algo más que quieran agregar porque yo estoy digamos mucha información pero a lo mejor a ustedes le quedó algo que yo no le pregunté por mi parte no muchas gracias gracias por el espacio por la posibilidad de hablar de estos temas que es importante meterlos en agenda y gracias por la posibilidad de difundir nuestro taller lo vamos a retomar en los programas de radio también vamos a hacer eso como para darle continuidad y que no quede solamente en este programa muchas gracias gracias a ambas por haber venido y a las chicas también bueno nosotros cerramos nuestro programa gracias Sebastián por la parte de cámara aquí en el estudio y a Hernán Cabrera que luego tendrá la difícil tarea de terminar de armar el programa bueno muchas gracias hasta la semana que viene chau